Aparentemente lo perdí de vista, se me escapó. Estas pruebas publicadas por el propio agresor no fueron suficientes. El juez de paz decidió que Duque regresara al hogar donde fue maltratado y que generó hasta la detención de su dueño, quien en su estado de WhatsApp indicó que el perro era de él, que lo había comprado y que podía hacer lo que quisiera con su mascota. Estamos indignados por esta decisión del juez de paz de Pacora, donde prácticamente ordena que la víctima regrese con su agresor. El juez de paz dice que si lo vuelven a maltratar a Duque, que recordemos que fue brutalmente estrangulado, entonces ahí sí decomisa el perro. Nosotros estamos apelando esta decisión toda vez que desconoce por completo el contenido y el alcance de la ley 70 del año 2012 que prohíbe el maltrato animal. Y es por ese recurso presentado que Duque permanece con Moncada, mostrando un aspecto diferente a cuando fue rescatado. Es increíble porque un grupo de personas nos hemos unido por el amor a los animales y por el amor a Duque y su cambio ha sido radical. Es increíble como un animalito recibe amor, cambia drásticamente, aún sentimos que tiene traumas. Y por eso queremos que si nosotros lo defendemos, que las autoridades apoyen a las causas justas, no es posible que este pobre animalito regrese a su infierno. Así que el Colegio Nacional de Abogados tomará todas las medidas para llegar a una decisión justa sobre la vida de Duque. En su momento, el agresor de Duque fue sancionado con una multa de 500 dólares. La última palabra sobre el destino del Chihuahua la tendrán tres jueces del Tribunal de Apelaciones. Milagros Córdoba Telemetro reporta.